Que ayer, antes de irme a la cama, me encontré con esta respuesta que hace Temor y Greco a la amenaza que lanza Ricardo Salinas Pliego en contra de Sin Censura y de otros compañeros en los medios de comunicación independientes, en las redes sociales, otros compañeros periodistas independientes. No fue específicamente en contra de Sin Censura. De hecho, ante la respuesta editorial que hizo Vicente Serrano ayer a este infame, infame mensaje de Ricardo Salinas Pliego amenazándonos, hablando de la familia, ¿cómo le dicen? La familia tradicional y etcétera. Ante nuestro mensaje en el que damos, que se nota que tiene un novio, y pues le pedimos que en todo caso se quede en el debate de la ciudadanía nunca por la violencia, le escribíamos, y así en medio de Vicente Serrano, esto ante las claras amenazas que lanzó en contra de Sin Censura y de muchos otros compañeros periodistas independientes en las redes sociales, si andan en Capri, en su yate, decíamos aquí en Sin Censura, pues que le vamos a hacer, pero desde aquí seguiremos defendiendo y viendo por el vulnerable, a quien seguramente tiene de cliente en Electra, y a quien busca idiotizar con Azteca. Bueno, nos respondió el mensaje, el infame este, diciendo que Vicente la había, disculpe, esto va a ser muy, va a ser un comentario muy cruento, si hay niños por ahí ahí sí tapen los oídos, voy a intentar hacerlo de lo más decente posible, sin que suene explícito, pero según Ricardo se le explicó, ese fue su comentario, no sé si debemos hasta ponerlo al aire, porque está muy explícito don David, ¿no? Mejor no, pero se lo platico yo a usted, la respuesta de este infame fue que Vicente Serrano le practicaba sexo oral, y que lo había dejado seco de sus fluidos, imagínese usted, ¿no? A mí me dio hasta asco, y ponía un gift, así se le llama a estas imágenes con movimiento, en el que sale una persona a la que le echan un tarro de leche, imagínese, a ese nivel, a ese nivel está este hombre. Y creo que quien mejor lo, la mejor descripción que anoche leí sobre él, fue precisamente la de Temoris Greco, esto es lo que escribe Temoris Greco, dice, ahora sí me dolió, todas las veces que Ricardo Salinas se metió conmigo en Twitter, salió trasquilado y mejor se cayó, pero ahora gachamente me ignoró, está bien, está bien, me aguanto. De todos modos, este es uno de los tuits más reveladores que ha hecho, de los que dejan huellas, se refiere al tuit en el que nos amenaza y en el que habla de la familia tradicional y etcétera, ¿no? Dice, revela mucho su debilidad emocional, su nadería intelectual, su desesperación pública, dice que los libros de texto promueven un mal español, pero su dramática pobreza de lenguaje y su vulgaridad ya le han ganado amplia fama. Esas no son novedades. Y hasta su frustración económica, él se imagina que apantalla con la historia de su yate y su puro. Pero si le cobran los impuestos, se le acaba el cuento. Apenas en junio, la bolsa mexicana de valores corrió a TV Azteca. Ya antes lo había corrido Wall Street. Salinas Pliego es una vergüenza internacional. Sus empresas están haciendo agua por todos lados. Cualquier día de estos le van a incautar el yate y hasta le van a quitar el puro de la boca. Por eso, anda inventando chismes y peleándose con todos. Menos conmigo, le pone Temuris Greco. Ja, ja, ja. Hace lo posible por reírse de los que menciona porque se está convirtiendo en el asmerreír del medio financiero. Pero no logra ocultar la enormidad de su amargura. Hasta me compadezco de él. Pobre niño rico. Y bueno, a mí ayer me dio la impresión de que era así, Temuris Greco. No es santo de mi devoción, ¿eh? Temuris Greco. Pero ayer me imaginaba, después de haber escrito este tuit, que agarró el micrófono y lo tiró, ¿no? Así. Ja, 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 ja. Está muy... Este sí que está explícito. Vaya respuesta tan interesante la que hace sobre el fascista de Ricardo Salinas Pliego. Ok. También, ¿eh? Esa es otra cosa. Podrá tener miles de millones de dólares, pero muchas veces se le ha exhibido a nivel financiero, como dice Temuris Greco. A mí me viene a la mente, aquella vez, hace poquitos años incluso, que tuvo la gran idea de comprar Blockbuster. No sé si usted sepa la historia de Blockbuster. Blockbuster es un ejemplo también en cuanto a la mercadotecnia, en cuanto a la... Vamos, sí, es un ejemplo que utiliza en muchas universidades al hablar de fusiones corporativas. Además, llegó un momento de la historia, entre el año 2000 y 2010, que Netflix intentó comprar a Blockbuster. Y lo hubieran hecho, ¿eh? Blockbuster dijo, no, nosotros vamos a seguir en el mercado aquí, de renta de películas, de DVDs y de Blu-rays y de videojuegos. Vamos a salir adelante. Y, pues, llegó el streaming y se les acabó el 20. La última tienda de Blockbuster abierta en Estados Unidos, creo que cerró en 2014, una cosa así. Pero, fíjese, cuando ya la empresa estaba en la absoluta ruina, cuando ya era más que evidente que... Ya era un barco hundido incluso, en llamas de hundido, lo compró Ricardo Selenas Pliego y ya de pronto desapareció. Así es tan... Así este... intelectual del mundo financiero, ¿eh? Y le digo, otra cosa es cómo se expresa en redes sociales, las respuestas que da, cómo se expresa en sus canales de televisión y etc. Y sobre todo esto que menciona Temoris Greco, ¿no? La imagen, pues, de caricatura, ¿no? Del magnate en su yate con un puro... Eso, pues, es de risa, ¿no? Bueno, si se ponen a pensar en esto, es que es... A ver, los... Hoy en día, no podría eso ser lo que define un rico, ¿no? Una persona rica, pues, no siempre tiene que traer su puro en la mano. Eso es lo que nos ha implantado Hollywood, ¿no? En sus películas. Es el cliché, pues, ¿no? Lo chistos son. Es como si, de pronto, alguien quisiera poner la imagen del mexicano estereotípica, ¿no? Hoy horrenda, con la que nos discriminan a nivel mundial, el mexicano con sus sombreros, harapis, guaraches, acostado en un cactus, tomándose un tequila, ¿no? Esa es la imagen estereotípica del mexicano que tanto nos ofende, ¿cierto? Bueno, pues, haga de cuenta que al hablar de los ricos, este señor, así, ¿no? Este... Está utilizando esa imagen estereotípica para sí mismo. Es una burla de sí mismo, ¿no? El magnate sonriente, de oreja a oreja, con su puro, en su yate. Es exactamente lo mismo que la imagen ofensiva, estereotípica del mexicano, con sombrero, zarape, guaraches, acostado en un cactus, tomando un tequila, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ese es... este personaje. Y otra cosa, se ha hablado de cómo es que cada vez tienen menos rating en Azteca. De Azteca, sus programas, y etcétera. Por mucho que ellos digan que han roto madres, y etcétera, no, no, han tenido muchas problemáticas en cuanto a sus... pues, sus audiencias, y por supuesto, muchas problemáticas financieras. Esa es la realidad. Ya se ha visto, se ha planteado en tantos medios de comunicación. Ha salido incluso en el Wall Street Journal. Esta es una realidad que tienen ellos. Hoy, TV Azteca, yo lo veo no como un negocio para Ricardo Solinas Pliego, sino como un medio de difusión masivo de sus ideas. Es como su... su altavoz, ¿no? El altavoz con el que le grita la gente. Él. Pero claro, se basa de toda una corporación, de personajes como Javier Alatorre, de todos estos conductores, y etcétera, ¿no? Pero muy interesante. Si usted se va conectando, déjemele vuelvo. Está muy bueno, muy, muy bueno este mensaje. Está muy sabroso el mensaje que le hace Temoris Greco. Permítame volver. Está muy... Está cortito además, ¿no? Déjeme, se lo vuelvo a leer de volada, ¿no? Dice Temoris Greco. Ahora sí me dolió. Todas las veces que Ricardo Salinas se metió conmigo en Twitter, salió trasquilado y mejor se cayó. Pero ahora, gachamente me ignoró. Está bien, está bien, me aguanto. De todos modos, este es uno de los tweets más reveladores que ha hecho, de los que dejan huella. Revela mucho de su debilidad emocional, su nadería intelectual, su desesperación pública. Dice que los libros de texto promueven un mal español, pero su dramática pobreza de lenguaje y su vulgaridad ya le han ganado amplia fama. Esas no son novedades. Y hasta su frustración económica. Él se imagina que apantalla con la historia de su yate y su puro. Pero si le cobran los impuestos, se le acaba el cuento. Apenas en junio, la bolsa mexicana de valores corrió a TV Azteca. Ya antes lo había corrido Wall Street. Salinas Pliego es una vergüenza internacional. Sus empresas están haciendo agua por todos lados. Cualquier día de estos le van a incautar el yate y hasta le van a quitar el puro de la boca. Por eso anda inventando chismes y peleándose con todos. Menos conmigo. Ja, ja, ja. Le pone temor es greco, ¿no? Hace lo posible por reírse de los que menciona porque se está convirtiendo en el asmerreír del medio financiero. Pero no logra ocultar la enormidad de su amargura. Hasta me compadezco de él. Pobre niño rico. Fíjese, ¿no? ¿Como ser humano? Como ser humano, sí. Alguien debería compadecerse de él porque en primer lugar póngale que no le quitan el yate y el puro de la boca, ¿no? Pero, pues, cuando toque a las puertas del infierno lo va a hacer encuerado. Cuando se vaya al infierno se va a ir sin un centavo de lo que tiene. No se va a poder llevar sus millones al infierno, hombre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, como ser humano es para compadecerse de él porque este es su legado y así está pasando la historia como un cliché, como un estereotipo del muy malvado empresario, del muy malvado millonario. Y no hay un alma caritativa que pueda decirle oiga, señor, me está cagando, déjeme, le asesoro bien. No, no, no. Toda la gente que tiene a su alrededor le dicen, sí, señor, lo que usted diga, señor. Como usted quiera, sí. Y ahí tiene también gurús, ¿no? Me imagino como muchos millonarios que le llenan la cabeza de cosas y que aumentan su ego. Pero le digo, ¿no? No hay un alma caritativa. No hay alguien que verdaderamente lo quiera que le pueda decir le estás cagando o el señor sabe que le está cagando. Su futuro está en juego. Está quedando ante todos pues como un verdadero villano. Bueno, ahí tiene a sus trolls y a sus bots que lo defienden y a gente orgánica que tras su pues fortuna le llaman el tío Richie, le llaman don Ricardo y cosas así, ¿no? imagínense la degradación humana. Pero esto es, insisto, algo también muy antiguo. Siempre han existido los ricos y poderosos y cuando se quedan sin un solo centavo todos esos que les llamaban tío, todos esos que les llamaban don, desaparecen por arte de magia. ¡Pum! Cuando se quedan sin un centavo. Y bueno, le digo, no se van a llevar estos multimillonarios su lana al infierno, ¿verdad? Van a llegar ahí encuerados. Pero bueno, vamos a otros temas. Gracias. Estos no se van a llevar